¡Hey! ¡Buenas gente! Bienvenidos a Prince of Persia de nuevo y vamos a continuar por donde lo dejamos. Hacía mucho que no subí un vídeo, la verdad. A partir de ahora voy a poner un cronómetro para que los vídeos no duren tanto. Este va a durar 20 minutos, al menos intentaré que dure eso, o menos. En fin, vamos allá. Últimamente no he estado subiendo muchos vídeos ni nada porque he estado jugando League of Legends, un juego que a lo mejor algún día subo. Uy, espera un momento. Vale. Un juego que a lo mejor algún día subo, vete todos a ver qué. En fin. Hace mucho que no juego este juego. ¡Petra mala! Estaba en el aire desde la cocina. Hace escasas horas estas mesas estaban repletas de hombres que bromeaban con sana camaradería durante la cena. Al igual que los hombres de mi padre acostumbraban a hacer en Siraf, mi tierra, con la tranquilidad de quienes se saben sanos y salvos entre los muros de un castillo, sin enemigos que combatir. ¿Cómo podían saber que el enemigo ya estaba entre ellos? Venga. Perfecto. Claro. Como no he podido verlo... ¡Hala! ¡Joder! Llevo tanto sin... jugar a un juego... sin grabar un vídeo de un videojuego... que me ha cerrado al ladito. Moon. ¡Hora! Hombre, llo te doy ayuda. Esto es lo primero. Si tú no tomas por culo... Oh, no se me ha rotado en la vida. Supuesta me... ¿Qué coño? Tío, ¿qué ha pasado? Hostia... Supongo que habrá mucho para... ¡Uy! Para que le dé por detrás. Retrocesamos en el tiempo. Es que en verdad yo no quería dejar algo. Últimamente he estado viendo cómo conocí a vuestra madre y me he dado cuenta que... La voz del príncipe... Es la de... Ted Mosby. El frota. Y ahora, cada vez que escucho al príncipe, escucho a... Me imagino a Ted Mosby hablando. No sé... Es una cosa rara. Y Pharah es la voz, no sé por qué, me recuerda a la de Robin. Si alguien ha visto la serie... Es bueno. Si alguien ha visto la serie... Bien hecho. Quien no haya visto... Tira y ponte a verla ahora mismo. Pero antes, dale un like al vídeo. Ja, ja, ja. Hombre, si quieres, si no, no. Eh. Dios, Pharah, sirve pa' algo. Tú, a tomar por culo. Y tú, eh... También. Fuck you, motherfucker. Coño. Fuck you, motherfucker. No me acordaba que el... No me acordaba que el... Las piruetas... Es que el siguiente. Hala. Tú, a parmarla. Vamos a parmar... Vamos a... Partirse por la mitad. No me acordaba. Hopa. Hop, hop. Hop... Hop. Hop. Mmm... Eh... Coño. Melaguana me ha matado otra vez. Tío, me dan lagazos, eso se me mola. Tío, me suscríbete a tu canal porque me dan lagazos y cipollas en milagre. Hemos partido a este tío por la mitad y cipá mola y me desuscribo a tu canal, porque ya no mola, ya no la hacemos ahorita. Antes mola abartirlo. Vale, y a por otra visión, que es raro, hace poco he tenido una visión supuestamente. ¿Aquí te dan misiones cada cinco minutos? Bueno, segundos. Bien. Joder, llevamos cinco minutos. Cada cinco minutos. ¡Ja! Ah, qué gracia. Joder. Por supuesto, proseguiré de este momento. Desde aquí, la próxima vez. Qué dolor de ojos me ha dado. Ya va quedando menos para acabar el juego, eh. Ay, perdón. Ya va quedando mucho menos para acabar el juego. No hay nada secreto. ¡Ee, ee, 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 ee! Nada. ¡Ee, ee, 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 ee! No, en serio Sigo diciendo que este juego Es muy random Te enseña la importancia del agua Y de la arena ¿Eso significa que quieres ir a la playa? Debes ir a la playa Fuck yeah Coño 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 Me llego a matar y me río No, en serio Me mato y me río Ya sabéis que no puedo trepar como vos A ver, te puedo apuntar Unas clases de fitness Seguro que te ayudan más Coño Sí, baby Ah, sí Toma poder esta, Gita Oh yeah Fuck me, I'm out of pain Jódete, soy un perfect En verdad no dice eso, pero bueno Vas a decir Cada vez que me caiga Entonces me bajo los pantalones Y seguirás diciendo O dirás ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y mi guarrilla personal? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi guarrilla? ¿No te...? En este juego no había easter egg, ¿no? Bueno, estaba... Hay uno, ahora que me acuerdo Grabé un vídeo de un easter egg Pero quedó muy largo Y... Lo volveré ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Dónde está mi guarrilla personal? ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué coño? Hola, me llamo Vincent Persia Y tengo la voz de Ted Mosby ¡Fuck yeah! Si fuera la de Barney me reiría ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Coño, coño, manco, soy un manco, 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 soy manco, 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 yeah, fuck me baby Coño, retrocedamos en el tiempo Me cago en... Esto es culpa del Rubius seguro Coño Si yo lo sabés, que se podía hacer eso Manco, 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 manco mod activate Estoy aquí abajo Lo he dicho con una voz de guajilla increíble Barreiles de mierda Barreiles Los videojuegos siempre y barreiles Siempre Always Farah, guajilla personal Ven aquí Gracias Coño El orgasmo que viene Bueno, vale que un orgasmo diario esté, que coño Se le mete el pelo en la cabeza Estamos sobre la casa de fieras, hay que cruzar ese puente ¿Y ahora qué? Eso que yo Coño Sí, precisamente es lo que iba a ser Sí, sí Yo veo aquí algo blanco No me fui Yo soy manco, 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 manco ¿Qué coño? ¿Qué coño? Lo sabía Sabía que servía para algo Coño Coño Sabía que servía para algo Farah, farah, farah Farah, sufre He dicho que sufra Me Coño Coño ¿Qué intentáis hacer? ¿Matarme? Un poquito Un poquito Estoy manco Pero más no puedo Un tipo sin cuba Este puente ¿Qué coño? Venga, atacadme Venga, atacadme Venga, 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 venga Pum Toma A tomar por culo A tomar por culo Coño ¡Ay, madre! ¡Qué caliente está la perra! Retrocedamos en el tiempo No se ve nada Retrocedamos en el tiempo ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Coño Uy, la madre lo parió ¡La madre lo parió! ¡Se está ganando una hostia de las buenas! ¡Woohoo! ¡La madre lo parió! ¿Qué coño? Si no me ha dado Venid pa' acá, putas ¡Venid pa' acá! ¡Para acá! ¡Muere! 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 ¡Hala! ¡Traga cuchillo! ¡Traga cuchillo! ¡Traga cuchillo! ¡Te da to' abuela! ¡Traga cuchillo! ¡Traga cuchillo! Y así es como se matan a los demonios de la arena ¡Oh! ¿Cuánto llevo? Llevo ya... 15 minutos Bueno, más el parón que he hecho Ya, os he dado 3 minutos Vamos a beber agua Vamos a ver un poco los pechotes de Farah Creo que era con la F Sí Oh, yeah Se le transparenta el ojo ¡Anda! Dejad de mirarme No os miraba Un easter egg ¡Hala! ¡Hala! ¡Bipichotes! ¡Bipichotes! ¿Qué? Ya, nada más No sabía que si mirara a Zafar durante un buen rato decía que estaba ahí, ¿sabes? En fin. Sigo diciendo que le pusieron demasiadas platas. ¡Qué bichotes! Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿Tocan la parte 8? Creo que sí. Entonces... También hay que contar que he subido partes de 40 minutos, así que... Parte... 10 partes, en 20 partes creo que habrá... La parte número 20 creo que va a ser la final, ¿eh? Creo. Wow, va a ser el primer juego que me pasa en el canal. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Madre mía! ¡Déjalo orgasmear! Has dicho que me ibas a esperar ahí, perra. Entonces, ¿pa' qué subas? Estos fallos de juego... Qué coño. Qué coño. En fin. ¡Oh! Ya veo. Se ha parado. ¡Véate ella otra vez! No. 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 Creo que ya sé cómo funciona Tirad de la muestra ahora Tira ¿Por qué os gazmea cada cinco segundos? Ahora tirad de vuestra palanca ¡No jodas! Nunca lo hubiese mirado ¿Qué coño? Anda, si sabe escala y todo Ya decía yo Vale ¿Y ahora qué? ¡Horga es mega, coño! ¿Pero ahora qué, tío? Creo que ya sé Creo que me he pasado Sí, ya me acuerdo Ahora que ya ponía esto aquí Tenía que hacer así Y el este supuestamente hubiera girado Girado Madre 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 Lo soy Yeah 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 Cada vez estoy más loco Entre PewDiePie y el Rubius Madre mía ¡Coño! ¡Coño! Bueno, ya se ha quitado una manga ¡Olé! ¿Cómo hay aquí una mejora de agua? ¡Me cago en Dios! ¿Por qué, joder? ¡Eh! Yo le estoy dando que dé circulitos ¿Por qué no da circulitos? ¿Por qué? ¿Qué coño? ¡No! ¡No! ¿Y si me muevo más para acá? Yeah Yeah Eso es mentira Estarás tirando Ya Estás tirando ¿Ah? ¡Vamos! 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 ¿Qué coño? ¡Ya voy! ¡Coño! ¡Vola! Si sois capaces de deslizaros bajo esta puerta me dejarais impresionado Impresionate, prince Sabia que ese agujero estaba ahi Si vos tambien lo sabias Ya, ya Pues yo creo que vamos a dejarlo ya por aqui Seguid corriendo Ay madre Puta peli a no Por que no hay orgasmo ya cada vez que Jode Mancumod activate Mancumod activate Bien fara, sirves para algo Ya tomas por culo Y asi es como se matan a los pajaros Uy, un punto de guarda Tened cuidado Que coño Nooooo 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 Me da igual Me da igual en verdad Yo he visto por aqui algo El interruptor se ha roto Aaaa Vamos a abrir la puerta No en serio De verdad que esta roto Como coño puede hablar con la boca llena de agua aqui Seguid bajando Encontrare otra entrada No tardes demasiado En fin Si, si Si, si Ya estamos llegando al finaito Odio Por supuesto Por supuesto Proseguiré desde aqui la proxima vez En fin Esto es todo por hoy, gente Se despide Patrick Erick Vale Hasta el próximo vídeo ¿Deseáis que me retire antes de acabar mi historia? Sí, pero antes dime quién coño es la madre Como gustéis La madre es... ¡Suscríbete al canal!